Bueno, miren, esta es una inauguración muy poco protocolaria, bueno presento aquí a Norma Hidalia, que nos va a estar acompañando con la lengua de señas mexicana, tenemos una transmisión en vivo, varios recordatorios, tenemos transmisión en vivo durante todo el Congreso, desde la página del Congreso Nacional de Ciclismo Urbano en Facebook, para que la puedan compartir, ahí nos ha compartido en sus redes, entre más gente se conecte a los diálogos, a la discusión, pues creo que es mejor, al final lo que buscamos es que haya mucha reflexión, apostar digamos a apostarle al pensamiento crítico con algunos de los contenidos que estamos ofreciendo en este Congreso. Mi nombre es David Pulido, soy integrante de Pueblo y Cicletero y en esta ocasión me tocó estar en la coordinación general de este evento, que realmente ha sido todo un reto, tenemos un gran equipo de trabajo, hemos estado muy satisfechos y satisfechas por el grado de integración que hemos llegado a tener y también por el apoyo de voluntariado que se ha apuntado a estas tareas, también muchas gracias a todas las voluntarias y voluntarias que están apoyándonos. Les invitamos a que las discusiones a lo largo del día y mañana también las publiquen en sus redes sociales con principalmente dos etiquetas o hashtag, que viene siendo hashtag 11bicicongreso.mx y hashtag desde la calle, que básicamente desde la calle es el lema y bueno, primero queremos nada más presentarles un poquito, Abraham si nos ayudas poniendo una presentación de Pueblo y Cicletero. Bueno, y en lo que está esa presentación, entonces voy a hacer también de una vez la mención de quien nos ayudó en el tema de apoyos, voy a hacer mención oficial de quienes son los aliados de este congreso, aliados y a quienes agradecemos realmente mucho el apoyo para la realización de este evento, a tres museos, tres museos es el organismo que dirige, tres museos aquí en la ciudad, que son el Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y el Museo de Palacio que está en la Macroplaza, es nuestra sede y realmente estamos muy agradecidos con tres museos porque nos hayan dado la oportunidad de tener este espacio. también agradecemos a Capital Natural por el gran, gran, gran apoyo que otorgaron para que se realizara este evento. En patrocinadores tenemos también y agradecemos a la UDEM, Universidad de Monterrey, a Greenpeace México, al Instituto de Políticas Públicas para el Transporte y el Desarrollo, el ITDP, al Consorcio Mexicano de Hospitales y al Instituto de las Mujeres Regias. También agradecemos a las siguientes instituciones colaboradoras del congreso, a la CEDATU, a CAMINA, Centro de Estudios de Movilidad Petonal AC, COAMO en Nuevo León, TODOS en Bici, Desarrollos Delta, El Pobre del Consumidor, Videódromo Monterrey, ayer la pantallota de la proyección documental era de videódromo, y a Diamacero, también a reciclaje de cables electrónicos y metales. Bien, bueno, voy a empezar platicando nada más rápidamente, tenemos 10 minutos. Pueblo Bicicletero es una organización completamente ciudadana, es un colectivo, no somos AC, no somos fundación, somos un colectivo ciudadano que nació en el 2009 y nació con una idea, es una historia interesante, a un par de compañeros, aquí en el staff está Luis Gómez, uno de los fundadores, se participó en un festival de la tierra en el 2009, un festival de la tierra que organiza una organización que todavía existe, que se llama La Bola, que trabaja en Cultura de Paz, y este festival convocaba diferentes actividades y se decidió participar, Luis con otro amigo Oscar, decidieron crear una protesta rodante para participar en el evento y la protesta era básicamente hablar del tema de la contaminación en la ciudad, la falta de espacios para la movilidad no motorizada, entre otras cosas. Y esa acción como que sembró una semilla bastante fuerte en las personas que participaron, o personas que conocieron de esa actividad y se empezó a dar el salto a decidir hacer ya una actividad continua de esa rodada y al mismo tiempo empezar a formar un colectivo y se decidió ponerle Pueblo Bicicletero, porque ustedes saben que ese es un concepto, es muy popular, pero al mismo tiempo se usa despectivamente el concepto, escuchamos cuántos políticos no hemos escuchado de no, no queremos ser un pueblo bicicletero, este tipo de cosas, pues nos da mucha risa porque justo lo que nosotros pensamos es que deberíamos aspirar a ser un pueblo bicicletero o una ciudad bicicletera, y entonces ese fue un punto central de entrada, combatir ese estigma del concepto y bueno, empezamos con la actividad que hasta el momento sigue siendo como una de las actividades que más nos reconoce la gente en la calle, que son las rodadas bicicleteras, en ese tiempo pues no había paseos urbanos en la ciudad, además era un contexto, como ustedes saben, por allá del 2009 ya estaba esta guerra contra el narco y aquí nos tocó pesado y nos sigue tocando pesado en todo el país, es una situación muy fuerte de violencia que vivimos en el país y en ese tiempo pues estaba la cuestión de no salir a la calle, las recomendaciones de las autoridades, no, no salgan y nosotros decidimos que ese no era un… más bien que lo que queríamos era no detener ese proceso de las rodadas para ocupar el espacio público, para ir a diferentes zonas de la ciudad y digamos socializar el tema de hacer ocupar los espacios, empezamos a hacer rodadas primero una por mes, luego empezamos cada 15 días y actualmente las hacemos todos los domingos, de hecho este domingo pues vamos a tener una de las rodadas, vamos a salir exactamente de nuestro sitio histórico que es la explanada de colegio civil, que desde hace 10 años ya hemos estado haciendo estas rodadas, entonces bueno, aquí está ya la presentación, pasamos a la otra. También una cosa en la que empezamos después ya a desarrollar, conforme empezamos a ver diferentes problemáticas, sobre todo al inicio, digamos en los primeros dos años, empezamos a ver que ni siquiera estábamos contemplados bien en los reglamentos de tránsito, ni siquiera estaba este derecho a poder transitar de una manera clara en el reglamento, hicimos propuestas de modificación al reglamento, cuando estaba en la alcalde Larrazábal, conocido por ser un alcalde muy corrupto, y bueno, ahí nos dimos cuenta que teníamos que de alguna forma, si queríamos tener algún tipo de incidencia en ciertos temas, porque hay muchas formas de trabajar desde la ciudadanía, y una de ellas pues también es la gestión pública, entonces actualmente participamos en el desarrollo del plan de movilidad en bicicleta para el área metropolitana de Monterrey, que es una política pública completa que propone una red de ciclovías, programas culturales, modificaciones normativas, y quedó encajonado y ha sido una lucha bastante complicada, tratar de que municipios y gobiernos del Estado implementen proyectos emanados de ese plan, pero al menos tenemos digamos esa base. Y también estamos ahorita, pues tal vez algunos siguieron la discusión de ayer del panel de ley de movilidad, estamos en el tema de la gestión, junto con diversas organizaciones de la sociedad civil, presentamos una iniciativa de ley al Congreso del Estado para tener una ley de movilidad, con un decálogo que ahí se ven digamos los mensajes, es como es, no vamos a aceptar que se apruebe una ley que no contengan esos 10 puntos, y principalmente cambiar la visión sistémica de cómo se maneja el transporte y la movilidad en la ciudad. Bien, también nosotros somos un grupo que también hacemos protesta social, nosotros estamos muy conscientes de que la protesta social es una herramienta fundamental para defender los derechos, y no lo vemos mal, no vemos mal protestar, no vemos mal hacer manifestaciones, no vemos mal ocupar la calle cuando es necesario, eso es de hecho un derecho básico, garantizar la Constitución, y los derechos que nosotros ahora tenemos, justamente fueron ganados de esa forma, entonces no estamos de acuerdo en esa crítica a la protesta social nada más por sí mismo, hay que entender que el contexto de nuestro país y que es un derecho hacer eso. Tenemos siempre, hacemos el recordatorio a través del proyecto de las bicis blancas, que es una especie de memorial y al mismo tiempo una protesta que obviamente no puede quedar ahí, por eso es que hacemos gestión pública y por eso es que tratamos de hacer eventos como esto, para simplemente expandir el movimiento por tener ciudades bicicleteras seguras y caminables también. Y bueno, esta es una actividad, por ejemplo simulamos la muerte de un ciclista frente a la puerta del Palacio de Gobierno del Estado, nos abrió ahí un camino de diálogo y para un posible proyecto ya emanado al Biciplan, pero ya saben cómo funciona con los gobiernos, no podemos cantar victoria hasta que no veamos algo serio y real, bien hecho. Y bueno, avanzamos, una más, también hacemos urbanismo táctico, hemos intervenido en la calle del centro, en esta ciudad, en Monterrey, en el municipio de Monterrey no hay un solo señalamiento que indique el derecho de los ciclistas a ocupar el espacio, a pesar de que en el reglamento de tránsito metropolitano, el artículo número 2 establece claramente la famosa jerarquía que se habla de la movilidad sustentable, en primer lugar los peatones, el artículo 2 dice, la jerarquía en el espacio público de esta ciudad, es en primer lugar peatón, en segundo lugar ciclista, en tercer lugar usuarios del transporte público y así. La realidad es que eso es papel muerto, porque no hay aplicación de ese reglamento y tampoco está una ley de movilidad que si una autoridad no aplica ese reglamento, pues hay una responsabilidad, entonces ahí hay mucho por hacer y entonces como no hay infraestructura ciclista, pues nosotros la estamos pintando, básicamente estamos sustituyendo el trabajo de las autoridades, esta es la calle Modesto Arriola, en el centro de la ciudad, ya nada más me quedan dos minutos, pero bueno, los triángulos de prioridad ciclista, esta es una calle normal de colonia habitacional, es de 30 kilómetros por hora, por default es una calle prioridad ciclista. Entonces estamos pintando los letreros de prioridad y los letreros verticales, que se ven al lado derecho, que también son, digamos, infraestructura que debería existir. Este viernes, de hecho, hicimos una intervención, este jueves, perdón, por la noche, y la presentamos en la mañana a los medios, hicimos una intervención de urbanismo táctico junto con Camina, Centro de Estudios de Movilidad Petonal AC, en el cruce de Aramberri y Suazua, que pueden visitar, está muy cerca, todavía están ahí los conos, hicimos una intervención para marcar ciclovía, cómo debería estar pintada según el manual de calles de la Sedato, que esa sería la apuesta de que los municipios y los gobiernos adopten ese manual, porque actualmente construimos calles con el manual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, con un manual para carreteras, así es como se construyen las calles de nuestras ciudades, es una locura. Entonces, bueno, este tipo de intervenciones es pues para jalar apoyo de la ciudadanía y concientizar la urgencia que tenemos de que exista esa infraestructura. El municipio de Monterrey anunció hace una semana que iba a gastar 60 millones de pesos en señalética, solo automovilística y peatonal, cero temas ciclistas. Entonces, en esa situación estamos en ese contexto en esta ciudad. Una más. Y bueno, talleres educativos, hemos impartido talleres educativos para ciclismo y de mecánica básica, una más. Y bueno, somos un movimiento nacional, somos parte de la Red Nacional de Ciclismo Urbano y por eso estamos haciendo este congreso. Ya habíamos hecho una edición en el 2011, que ustedes pueden consultar en YouTube, pueden poner Congreso Ciclista Monterrey y van a encontrar las conferencias que hicimos en ese entonces, paneles, igual pues las problemáticas que queríamos hacer. La Arbicirred es una red nacional de organizaciones, colectivos, fundaciones que trabajan en pro de la movilidad ciclista y estamos muy orgullosos de ser parte de esa red. Hay mucha gente que viene de otras ciudades en este momento al Congreso, estamos muy, muy felices de que nos estén acompañados, sabemos que es un esfuerzo venir hasta el norte y bueno, también a invitados que tenemos, todos los invitados que tenemos para los paneles, pues están muy agradecidos. Entonces ya pues no quisiera, ya me pasé un par de minutitos. Bueno y eso es todo, esa es la inauguración. De nuevo sigan las redes, hashtag 1110congresomex, hashtag desde la calle.